Saludos, bienvenidos a Taproom. Mi nombre es Gustavo Francicini de Craft Beer Generation. Bienvenido al episodio número 17. Gracias, como siempre, a todos los que ven los episodios que pueden conseguir en YouTube, en Facebook y a través de las diferentes plataformas de podcast como Spotify. Recuerden que pueden ver toda la información que nosotros publicamos diariamente en CraftBeerGeneration.com y si quieres apoyarnos un poquito más, pues entonces puedes adquirir la mercancía que está disponible en CraftBeerGeneration.shop. Para este episodio número 17, me es placer tener aquí a Antonio Muñiz Camacho de Cervecería del Callejón. Saludos, Antonio. Saludos, ¿cómo estamos? Bienvenido por segunda vez. Sí, sí, me siento como que acaparando aquí dos episodios en 17. Antonio estuvo con Juan de Zurich y estuvo también con Alberto de Cervezas Camacho en aquel episodio que estuvo súper bueno. Y de ahí van a salir algunas de las cosas que quiero hablar en este episodio. Pero primero, tú nos trajiste algo por ahí, así que vamos a empezar por ahí. Sí, tenemos aquí una sesón. Le pusimos de nombre sesón clásica porque la verdad es que nos fuimos con lo que es una clásica sesón. Se utilizó cebada pilsner, se utilizó trigo. Para lúpulos se utilizaron lúpulos nobles y se fermentó con la levadura sesón que nosotros acostumbramos a utilizar. Se fermentó a temperatura ambiente, la temperatura ambiente de nuestra cervecería. Y se le dio su espacio y tiempo para hacer lo suyo. Muy bueno el olor y el color. Yo soy low-key, fan de la sesón. Sí, es que es una cerveza que se acopla mucho, no solamente clima, pero situación diaria. Y ya sea comiendo o para refrescarse. Jotarillo, salud. Salud. Mira, pero yo quería empezar, que hablaras un poquito de ti y de Cervecería del Callejón. Cómo fue que llegaste a este mundo de la cerveza para que la gente que aún no conozca la historia completa pueda conocer un poquito sobre ti y la cervecería. Pues muy bien, sí. Como muchos de nosotros empecé home brewing y también como muchos de nosotros fue un regalo que me hicieron. Mi suegra en un momento dado me regaló un kit de hacer cerveza como hobby. Y nada, era algo que hacíamos una vez al año en casa por aquello de pasar el tiempo y disfrutar algo que habíamos hecho nosotros en casa. Pero poco a poco se fue evolucionando. Lo que pasa cuando uno empieza a hacer cerveza en casa a modo de usar un kit de extracto es que empieza con la curiosidad de probar cosas que tú ves en la tienda, esto y lo otro. Y después dices, ¿cómo yo puedo hacer eso? Lo haces. Entonces, de ahí evolucioné al Old Grain, de hacer cerveza a Old Grain. El interés fue tal que pues empecé a trabajar en un home brew shop y allí fue donde todo empezó a evolucionar. Esto todo fue viviendo en Denver y el home brew shop era en Lakewood, Colorado, que es un pueblo adyacente a Denver, un suburbio. Es uno de los sitios más importantes de cerveza en Estados Unidos. Sí, y es como que me sentía yo como que en ese sentido fácil de que todo venía de que, wow, tengo acceso a todo esto. ¿Por qué no aprovecharlo? Porque también hay crece materia prima y hay crece grano, hay crecer lúpulo. Sin entrar en mucho detalle, en un momento dado yo hice un cultivo de una levadura del aire que era una levadura súper limpia, que no era nada así funky ni nada. O sea, que el clima y todo se presta para hacer cerveza, que lo tiene allí. Y pues luego de trabajar en el home brew shop y de poder presentar mis cervezas tanto a extraños clientes que venían y querían probar un estilo a veces, y lo que terminó pasando fue que si alguien venía a buscar una receta de una sesión, pues me estaban buscando a mí porque yo jugaba mucho con este estilo allá y las distintas cepas que existen entre la sesión belga o francesa o un blend de ambas, ese tipo de cosas. Pues nada, fui poco a poco desarrollando interés en el estilo y a modo de poder también suplirme de cerveza a mí mismo, porque a pesar de que Colorado sí produce mucha cerveza, para aquellos tiempos, 2014, 2015, 2016, y el estilo sesión estaba como que en una era de maduración en Estados Unidos, vamos a decirlo así. Había un sesión que eran sours y otras que no, y el público estaba confundido, podría decir, porque había público que decía, a mí no me gusta la sesión, y es como que, ¿qué tipo de sesión no te gusta? Porque el range que se le presentaba al público era tal que, y poco a poco eso fue refinando, tanto en cuanto a cómo el público las veía y las pide, y en cuanto a cómo las mismas cervecerías las ejecutan. Pues nada, habiendo dicho eso, pues me tiré de lleno en el estilo, pero también durante ese tiempo estaba desarrollando la nipa, y eso fue algo que me atraía, porque elaborar una nipa quizás no es muy diferente a elaborar una weed, en cuanto al grain bill, y en cuanto a los sabores que estás buscando, y dos estilos que siempre me interesaron. Ahora mismo en la cervecería estamos sirviendo ambos, son dos estilos de cerveza que trato de mantener. Y pues nada, he podido home brewing a empezar a desarrollar un interés para abrir una cervecería, como mucha gente. Busqué varias opciones, primero me senté a hablar con varias personas, a ver si había interés para hacer algo en Colorado, porque ya vivía allá, me gustaba estar allá. ¿Cuánto tiempo ha ido viviendo por allá? Yo viví en Colorado 16 años, y 16 años, estoy hablando desde el 2002 hasta el 2018, que la escena cervecera ya fue... Esa es historia. La transición, la transición a lo que ahora, o sea, fue de brewpops a la baja de los brewpops, que casi nieve en brewpops, de momento... El modelo de Taproom, había cervecerías ya haciéndolo, pero la gente lo veía como que, ah, esta gente es lo que tiene una cervecería ahí pequeña. A mí siempre me acuerdo, en una cervecería que se llama Golden City Brewery en Golden, Colorado, que la primera que me acuerdo haber ido, que era el modelo de hacer cerveza y vender cerveza, y ya. Y llenaba el growl y ya. Y ellos tenían un sign en la puerta que decía, la segunda cervecería más grande en Golden, la más grande siendo Curse. Ya no es así, porque hay tantas cervecerías en Golden, que yo creo que Golden City Brewery no es la segunda, pero a lo que voy es que sí. O sea, esa transición completa de brewpops a ese modelo de Taproom, y para el 2010, Strange Brewing Company, o Strange Crafts, que son ahora, y los traigo al tema porque más tarde vamos a hablar de ellos, empezó a operar. Ellos abrieron la puerta. Ellos fueron como que los primeros que, en Denver, que dijeron, ah, esto se puede hacer. Y abrieron esa cervecería así, y de momento uno está visitando esos sitios y dice, yo puedo hacer esto a esta escala, porque ellos empezaron con un sistema de un barril, y yo hacía 10 galones en casa, y eso es tres veces. Tú sabes, ya tú estás pensando y maquinando, pero sigue, tú sabes, en tu vida diaria, pero después vuelves a visitar el tema. Y pues sí, así fue evolucionando hasta que, como digo yo, como muchos puertorriqueños que se mueven a Estados Unidos, pues yo también tenía la meta de mudar más que algún día. y vi eso como una oportunidad. O sea, yo tengo un hijo y una hija, y mi esposa, pues, es de Estados Unidos, que ellos tres, pues, habían vivido solamente en Estados Unidos, y yo lo veía como que también esa oportunidad de tratar de abrir una cervecería aquí, y venir con mi familia en un momento bastante, pues, importante en el desarrollo, especialmente de la edad de mis hijos, o sea, ahora mismo tienen 15 y 11, en aquel momento, eso fue hace casi 6 años, pues, tenían 9 y 5 años, que han crecido aquí ahora, y he podido ver eso, y a la misma vez ver la cervecería abrir, y desarrollarse, y pues sí, o sea, historia larga, corta, de home brewing, a, pues, querer abrir mi propia cervecería, y, y nada, por aquello de atarlo todo, siempre queríamos estar en San Juan, a mí me encanta el viejo San Juan, el viejo San Juan no era la meta establecerlo allí, pero sí, nada, cuando veníamos de Colorado a visitar, siempre íbamos a San Juan a pasear, a quedarnos ahí un par de noches, y, 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 bueno, Sí, el timing fue perfecto, porque nosotros no estábamos buscando ese local de lo que era el New Yorker en café, o sea, nosotros empezamos a buscar, y el local salió disponible, y ni yo llamé, mi esposa llamó, y ella hizo la cita, y salimos a correr bicicleta un día, y me dice, ah, mira, vamos a ir a ver este sitio, a ver, y yo, pues, dale, y ahí sí llegamos ahí. Mira, vaya, o sea, se juntó todo ahí perfecto para que se pudiera hacer allí. Sí, o sea, sí, la verdad que nosotros vimos, antes de ese local, vimos otro local más, y teníamos una cita para ver un tercero después de ese, pero, entonces te atrapó ahí. Y, o sea, y fuimos a esa cita, pero, fue, llegamos al sitio, y, ah, que si las llaves, este y lo otro, revoluce, el que tiene las llaves no llegaba, y esperamos, 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 y después nos dijeron, ah, mira, no es el local de abajo, es el local de arriba, y ahí fue como que no, o sea, yo me voy a montar una cervecería en el segundo piso de un local, o sea, yo tengo que subir granos para allá arriba, y tengo que bajar qué, ¿sí? Sí, no, es complicado eso. Que, pues, pues sí, pues hubo una decisión práctica también, no es que San Juan sea lo más cómodo, pero lo hacemos trabajar. Sí, eso es importante. Oye, y cualquiera, y definitivamente invito a todo el mundo que se dé la vuelta por el cervecería del Callejo, donde era el New Yorker Can Café, en Viejo San Juan, y, y, y es una experiencia, porque yo creo que, que aparte de verdad, que tienes la cervecera, y todo lo que ofreces allí, es, es como que, todo lo alrededor, a mí siempre como que Viejo San Juan, es como que me transporto un poco, a, a estar en otro sitio, siempre yo veo una buena vibra, veo personas de diferentes países, que están buscando, un poquito de la cultura puertorriqueña, pero también diferentes cosas, entretenimiento, y, y yo creo que, o sea, falta una cervecera allí. Sí, para nosotros mismos, la cuestión de poder ir, estar en un sitio, donde tú puedes estacionarte y caminar, y caminar un buen rato, y puedes estar todo el día por allí, de parar en la cervecería, y parar en otro sitio a comer, y eso, eso es importante también, porque, pues estamos vendiendo cerveza, que, pues para nosotros también es importante, que, pues, sea parte de la experiencia, o sea, que no sea, sí, o sea, hay cervecerías que son destino, que son como que tú vas ahí, porque eso es lo que vas a hacer, y tienen todo tipo de entretenimiento. En el caso de nosotros, nosotros somos un elemento, entre todo lo que tiene el viejo San Juan, que ofrecer, que, intencional o no, pues, caímos allí, en esa parte. No, este, a mí me encanta, cada vez que voy a viejo San Juan, tengo que parar allí, eso es para mí, una parada obligatoria. Este, me gusta la experiencia, la comida, después nos hablas con esa dinámica de la cocina, todavía me toca ir un domingo de bomba, todavía tengo que ir, pero, para aquellos que no lo sepan, o no hayan ido, son, el tercer domingo del mes, tienes música de bomba, o penúltimo domingo del mes, depende de cómo caiga, porque, por ejemplo, este mes, que tenemos cinco domingos, lo que hicimos fue que lo movimos un domingo más tarde, pero, generalmente, el tercer domingo del mes, para coincidir con las fiestas de la calle San Sebastián, en enero, siempre. Así que, cultura, buena cerveza, buena comida, buen ambiente, toda esa área allí, entonces, está el ambiente también del callejón, que es como que, lo hace como que un poquito diferente, a las cerveceras que uno usualmente visita, así que, definitivamente, de hacer la vuelta. Yo quiero hablar, tengo un par de cositas que quiero hablar contigo, pero, tengo que hacer una, unas menciones de nuestro amigo de Ocean Lab, que es presentador de nuestro podcast Tap Room, y es que Ocean Lab anunció una nueva cerveza de su serie Discovery, que es una serie de cervezas, que comenzaron como cervezas experimentales, y tuvieron éxito, y se destacaron, y por eso, entonces, forman parte de esta serie, en esta ocasión, la cerveza es una Pilsner, y ya está, ya la podrás conseguir en Ocean Lab, y en distintos spots cerveceros alrededor de la isla. Una de las cosas que, que quería hablar contigo es, verdad, están las colaboraciones, pero primero quiero hablar de, de la cerveza, que tú, que tú trabajas allí. Yo creo que cualquiera que visita allí, y presta un poquito de atención, o no tiene ni que prestar atención, pero te das cuenta que no es lo que usualmente, puedes conseguir en, en otras cerveceras locales, porque si puedo tener una IPA, pero entonces tengo como que un aspecto belga, dentro de la IPA, me encuentro en una Saison, no todo el mundo está haciendo Saison aquí en Puerto Rico, también, si tenemos un Dragon que hace algunas cervezas belgas, pero tú también tienes como que esa, esa parte por ahí, ¿cómo, cómo es que entonces tú, verdad, tomaste esa decisión de empezar con, con, con esos estilos que, verdad, que no necesariamente todo el mundo los estaba haciendo, y, no decidiste irte por lo que usualmente uno puede hacer empezando una cervecera, que es una, una Blonde, o una IPA un poquito más bajito, ¿cómo, cómo fue ese decision making? Creo que fue un resultado de donde estaba, y donde, pues fui desarrollándome, porque, eh, cuando yo, por primera vez en mi casa monté un Cake Erator, eh, yo iba al, al Liquor Store y compraba un Cake de IPA, no, todo el mundo hacía IPA, estaba en Colorado, y podía conseguir un Cake de IPA, y pa, lo ponía ahí, ya, pero, conseguir un Cake de Sesón, ya era otra cosa, eh, las cervecerías que la producían, pues, eran cervecerías que eran más pequeñas, que, tenían, no estaban necesariamente buscando distribuir al detalle, y, para mí fue como que, me gusta este estilo, tengo que hacerlo, eh, cómo se hace, la primera cerveza Old Green que hice fue, eh, una Sesón, y, terminé, o sea, para este tiempo no era como que veía este sitio, como que yo iba a trabajar aquí, pero, fui al Homebrew Shop donde yo terminé trabajando, y, le dije a la muchacha que estaba trabajando, mira, probé, una Sesón de una cervecería que decía Red Sesón, y era roja, y yo nunca había probado una cerveza así, le dije, y me dice, ah, sí, esta cerveza es la, y yo sí, pues, eso se hace así, eh, una Sesón va a ser básica de esta forma, que sí, como estaba hablando ahorita, describiendo esta receta, que, cebada piercing, el trigo, entonces, de ahí en adelante, tú puedes jugar con los porcientos, y lo del color, entonces, ¿cómo tú puedes, cómo tú puedes añadirle color a la Sesón? Pues, puedes usar, eh, maltas caramel, o puedes usar candy sugar, y el candy sugar casi no le da sabor tostado a la cerveza, entonces, eso para mí fue como que, ah, ok, ya aquí estamos viendo algo que, que me, o sea, conecté con eso, porque me acuerdo cuando probé la cerveza que yo le di de ejemplo, que no tenía sabor tostado, era roja, pero, o sea, no sabía tostada, y tú te podías dar una cerveza, y refrescaba, y tenía todo ese balance donde, no sabía muy amarga, y tenía ese carácter de levadura, es bien expresivo, y pues, ella me dio esa fórmula, y entonces, de ahí en adelante yo me puse a jugar, yo dije, ok, pues si yo saco este candy sugar de aquí, pues entonces tengo una cerveza clara, pero entonces si quiero un poquito de carácter de Marta, porque, qué sé yo, es otoño, y quiero que se parezca a un Octoberfest, pero que siga siendo una Sesón, pues, nada, la hacía para mí, y era como que, me gustaba tomármela, y las compartía con amigos, que iban a casa a visitar, y, ah, déjame ver qué tienes ahí, pues tengo esta comercial, y tengo esta calagoyo, porque como no era que yo estaba tratando de llenar ahí, el tap de mi casa, que se fuera mi cerveza, de una manera, como que pues tenía acceso a esto, déjame dedicarme a hacer esto otro, a la misma vez, pues estoy trabajando, eventualmente, en el homebrew shop, donde, cada cual de los que trabajábamos ahí, pues como que desarrollamos nuestra identidad entre nosotros, había uno que hacía más Pelel, y otro que hacía más Lagers, y, pues yo hacía Sesón, y, como que me sentía como que, pues, en cada situación en la que caigo, me toca a mí, parece, hacer Sesón, cuando llego aquí, pues fue bastante fácil, esa decisión de empezar a hacer Sesón, porque, ya desde antes de llegar aquí, yo estaba pensando en la cuestión de hacer cerveza, dentro de los elementos, y, o sea, hay ciertas cosas, relacionadas a la elaboración, que son como que, absolutamente, que la tienes que hacer, que se dice siempre, que si, control de temperatura, y esto y lo otro, y yo respeto mucho eso, a la misma vez, como tú puedes mantener, eh, temperaturas constantes, sin tener que estar usando, un tanque de glicor, pues en homebrewing, yo lo que hacía era, que pues si era invierno, yo podía hacer Lager, porque podía fermentar en la Marquesina, hacía frío ahí, y si quería fermentar algo más como una ale en invierno, pues la fermentaba en el sótano de la casa, en verano, cuando empezaron a salir las quebikes, que al principio, cuando las quebikes no eran comerciales, había como que, un contrabando, donde, había siempre alguien, en un homebrew club, que se aparecía en una reunión, con una caja de cepas de levadura, y entonces, pues empecé a experimentar con eso en verano, y bueno, no estaba muy convencido, porque hace tiempo, esas cepas eran bien, eran blends, ahora, pues, siete, ocho, nueve años más tarde, pues muchos de los laboratorios, han aislado, muchas de estas cepas, de esos cultivos, y así se ha llegado a cosas como, lutra, bosque, que se yo, pues nada, pues verano, que va, y en invierno, laggers, y todo el año podía hacerse eso, todo el año, porque, podía fermentarla en el piso de arriba de la casa, entonces, ya iba a ese momento, dependiendo de la situación, yo podía tener, un fermentado en el closet del pasillo, otro en el closet del cuarto de huésped, en el sótano, otro en la marquesina, y de acuerdo a las condiciones, la cepa de levadura, y me gustaba jugar con eso, era como que, yo no tengo que tener, o sea, yo me imaginaba, o sea, en el viaje era como que, hace, qué sé yo, 300 años, había gente metiéndose cerveza en cueva, pues, pues cuál es la cueva en mi casa, y pues buscaba el espacio, y entonces cuando llego acá, pues, ya las opciones son más limitadas, temperatura aquí, y la electricidad, pues no es constante, tampoco, poco, ajá, entonces, de ahí empiezo a escuchar cosas, rumores, que si hace, son Dupont, fermenta 95 grados, y entonces ese, y empiezo a buscar, en cuanto, y, y pues, tengo entendido, que esa levadura, la permiten subir, por su cuenta, no la, no le dan un, no le ponen control de glicor, y que en ocasiones, llega a 90, 95 grados, pero que es algo que, pues, de lo que no se habla mucho, y entonces, la, mentalidad generalmente, es que mientras más caliente, más, fenólica, spicy, va a ser la cerveza, pero yo, me he dado cuenta, que no es necesariamente así, entonces, cuando empiezo a hacerla acá, me doy con eso, y entonces, traté dos cepas, y terminé con la, segunda que probé, por no dar plug comercial, pues no, no menciono, pero, este, pues, con la segunda que probé, pues, me di cuenta, que sí, que en esas temperaturas, a las que yo puedo fermentar, en la cervecería, me está dando los resultados, que, que yo quiero, y, y, pues nada, pues juego con ella, en cuanto a color, nivel de alcohol, que es como que, la forma, me he dado cuenta, la forma más, más accesible, para explicar el estilo, cuando viene alguien, a la cervecería, o sea, que es una sesión, pues, nada, o sea, puedo, describo la cerveza, mira, esta es ámbar, esta es dorada, son secas, no son amargas, todas esas cosas, y refrescan, y pues, pues nada, todas esas cualidades, pues, son cualidades que considero, o sea, y yo, me encantan las laggers, y respeto a, todos los que se dan a la tarea, hacer laggers, porque, es una cerveza de proceso, bien trabajoso, pero no es, la única alternativa, para una cerveza, que tiene esas cualidades, y entonces, como a mí me gusta el estilo, pues, aprovecho mi, ¿cómo se dice?, mi tribuna, de cervecería del callejón, y trato de empujar el estilo hacia adelante, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Y te ha ido bien con eso? Sí, siempre es interesante, porque, no es que pueda tener cuatro sesiones en tap, tú sabes, pero siempre tengo una, y si no tengo una, que de vez en cuando eso pasa, qué sé yo, dos semanas sin una sesión, algo así, y pues, no es raro, que escuche un comentario, de alguien, como que, ah, pero, aquí en Google, dice que tú, haces ese son, me ha pasado, pues, no sé, mucho del público, que viene de nosotros, turistas, que está chequeando esas cosas, que está chequeando esas cosas, y pues, sí, pues, y eso están, muchos de los que vienen de afuera, vienen pendientes a un tap, y vienen pendientes a los menús, y saben lo que van a pedir, todo lo que es electrónico, o sea, hacen su research, no es que la gente de aquí no lo haga, es que, en el caso de, no es la costumbre, no es la costumbre tampoco, y si nosotros salimos relax, o sea, estamos aquí, vivimos aquí, o sea, tú no estás saliendo el viejo San Juan, como que tengo que aprovechar el día, porque voy a estar un día, el resto de mi vida, tú sabes, esa gente, sí, esa gente viene, y viene, nosotros abrimos todos los días, entrando en eso rápido, por eso mismo, porque, cuando nos abríamos todos los días, todos los días que nos abríamos, había un comentario de alguien, ah, no están abiertos hoy, porque están pendientes, mayormente turistas, sí, sí, porque, turistas en pandemia, o bien, ¿sabes verdad? un poquito antes, sí, fue, bueno, es como que, nosotros decidimos, la fecha de aniversario, fue la fecha que salió la primera cerveza, es la única fecha que podemos como que definir, como que, blanco y negro, eso ocurrió ese día, de ahí en adelante, o de ahí para atrás, mira, abrimos un fin de semana, para la Sánchez del 2020, que fue cuando los terremotos, que había gente, claro, vayan a la Sánchez, y nosotros no teníamos licencia de cerveza, que no teníamos ninguna cerveza de nosotros, incluso, se puso una barra de mojitos en la puerta, que no era ni de nosotros, y la cocina, teníamos a alguien ahí corriendo, y ellos corrieron como que al frente de la casa, y estábamos nosotros ahí, como que pues, viendo como era la cuestión, dos semanas más tarde, entonces empezamos a abrir los fines de semana, y ahí pues teníamos cervezas, de otras cervecerías de aquí, de Barril, y cayó la pandemia, o sea, y cuando cayó la pandemia, no teníamos permiso de hacer cerveza todavía, estábamos en ese proceso. Y no sabías entonces, ¿dónde iba a aparecer eso? Por el gobierno. O sea, yo pienso, cosas que pasan, pero, la semana antes de la pandemia, o sea, viernes, si no me equivoco, fue jueves o viernes, yo estaba en la oficina de licencias, con mi expediente completo, en una mesa así, con tres agentes de hacienda, ahí todos como que, todos estábamos mirándonos como que de buen humor, como que por fin, ya tenemos todo, ya tú estás, ellos como que, aquí ya está, me dijeron, ya está al otro lado, así, y yo, dale, pues, ¿qué tienes que hacer, para que entonces yo me pueda ir de aquí, para tirar grano en agua, y empezar a hacer cerveza? No, pues sí, ya, la semana que viene, pues, todo en orden, y así mismo, o sea, se cierra todo el lunes, o sea, yo me quedé como que, y ahora, o sea, a la misma vez, nunca dudé que, que al otro lado esto iba a pasar, sinceramente, o sea, ya ahí no había vuelta atrás, o sea, estaba todo montado, era como que, lo que sea que tengan que pasar de aquí, va a tener que pasar, y entonces, a, alguien me dijo que ya había gente trabajando en la oficina, para principios de mayo, yo empecé a caerle ahí, llamando, 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 y cogía, ¿ya han pasado dos meses? una vez a mes y medio, algo así, y, una persona cogió el expediente, y me dijo, sí, es verdad, me acuerdo de esa reunión, dale, vamos a empujar esto, mediados de junio, me dan el permiso, abro una cuenta con Contrimal Group, en Tampa, Florida, bueno, o sea, son nacionales, pero eso en el almacén de Tampa, y, pan, mandamos una paleta, finales de julio, estoy haciendo cerveza, o sea, que, fecha de apertura, julio 2020, como que reabrimos, ya con cerveza tuya, o sea, cerveza invitada, pero haciendo cerveza, tanque lleno, ese tipo de cosas, nada, abrimos, oficialmente, aniversario de septiembre, no, pero, pues, como uno dice, a mí esto de decir, como que, cuando tapa uno, tapa uno, es como que bien extraño, pero, pero, pues, bueno, o sea, por lo menos, tú no te quitaste, yo siempre, recalco que, que el proceso, para tú, comenzar como cervecera en Puerto Rico, es bien fuerte, y, yo tengo que felicitar a todo el mundo, que lo logra, porque, en cualquier momento, de ese tiempo, un año, dos años, lo que te tomó, tú pudiste haber quitado, o sea, sí, hay muchos momentos, en el que tú puedes decir, sí, o sea, es mucho gasto, es, te ponen dudas, si esto es lo que quieres, si, te ponen hasta a dudar, yo no sé, pero, cuando, cuando, mis proyectos se tardan en salir, me pongo a dudar hasta, si el nombre es el correcto, si el concepto, empieza a dudar todo, empieza a dudar todo, esos detalles, y, y, oye, o sea, qué bueno que se dio finalmente, este, me acuerdo cuando, me escribiste, que ya mira, ya voy, voy para afuera, me acuerdo cuando, me había escrito también, que, que ibas a abrir, aunque no tienen la cerveza, cuando vino la pandemia, para mí, eso fue, bien fuerte, una historia personal, es que, el día que empezaba el lockdown, era el primer día, que yo empezaba un trabajo nuevo, y lo perdí, este, pero, fue bien fuerte, y de ahí, pues nada, me entretuve haciendo un montón de cosas, en internet, y, y, haciendo trabajo freelance, y qué sé yo, pero, eh, fue un momento, que también pensaba, en la cervecera, y en lo difícil que, ¿verdad? Tienes todos estos negocios cerrados, que no pueden vender el alcohol, y después entonces, sí se podía, pero no podía, este, cenar, no podía beber en el sitio, Y el hecho de que no había, eh, forma, necesariamente de, de, vamos a ponerlo así, legislar, las decisiones, o sea, todo se estaba haciendo, bajo estas órdenes ejecutivas, y, y eso cambió, completamente, el modelo de nosotros, o sea, yo vengo de un sitio, estábamos hablando ahorita, de, donde, el modelo era taproom, hace cerveza y vende, y ya, y yo venía a hacer eso, yo venía a hacer cerveza, y a venderla, y de momento, pues, ah, pues vamos a poner cocina, porque estamos nerviosos, pues se le sacaron los permisos, con cocina, o sea, quien se imaginaba, que venía una pandemia, pero, pero si, eso nos permitió abrir, super, pudimos abrir, tan pronto, dijeron, pueden abrir, abrimos, pero, pero, ¿qué pasa? que, yo no, yo no sabía nada de montar una cocina, pues, ¿qué hago? Yo alquilo mi espacio de cocina, que ese fue como que el concepto en ese momento, porque tenía que tener una cocina para abrir, o sea, ahí es cuando estaba la cuestión esa, de chinchorro, barra, restaurante, bla, 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 entonces, pues, no había duda de que podíamos abrir, porque teníamos un permiso que, explícitamente decía restaurante, y elaboración de cerveza, pero nos cambió el modelo, o sea, de momento ahora nosotros somos un restaurante, y estamos operando como un restaurante, gente llega a la puerta, hola, bienvenido, los tienes que sentar, y los llevas a la mesa, y todo eso, no es la cuestión de, como es ahora que, entras, vas a la barra, y te paras ahí, y te damos una muestra, y, ah, cuál es esta, cuál es la otra, la dinámica de una cervecería es bien diferente, y eso, las restricciones de las órdenes ejecutivas, tumbaron esa, la posibilidad de poder hacer eso, y de tener esa interacción, eh, sí, esa parte, fue complicada, y entonces, se convirtió casi en, en el, en el, cómo, cómo es que, el Stockholm Syndrome, que es como que cuando, el, que alguien se identifica con su, con quien lo, uno es captivo de algo, o lo que sea, y se identifica como que, ah, está bien, no hay problema entonces, y, y digo porque, pues, de momento estábamos pendientes, de qué es lo que va a decir la próxima orden ejecutiva, y estamos bien con lo que diga, ah, nos dieron un poquito de esto, y lo, sí, le extendieron un poquito, ah, y entonces, cuando de momento, se liberaliza la cuestión, y ya no hay órdenes ejecutivas regulando, y de momento estamos otra vez en la normalidad, fue como que, guau, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros podemos restablecer, lo que, los últimos dos años y pico, nos interrumpieron, o sea, y, y, ahí en esa estamos, yo diría que llevamos alrededor de un año más o menos, ahora pues restableciendo eso, o sea, no tenemos una cocina regular ahora, ahora se hacen pop-ups de cocina, ahora, se venden pinchos, este, cosas simples, porque el enfoque es que tú puedas entrar por esa puerta, ir directo hasta el frente, ver qué cerveza hay, probar si te gusta esto o lo otro, pedirle un fly, lo que sea, y, y eso es lo que, lo principal, eh, con la pandemia no podía ser así, y pues, para todos los que empezamos durante ese tiempo, fue duro, fue duro, ese, 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 ese pivote, como en inglés se usa mucho lo de pivot, pivot, y, y pues sí, tener que pivotear así, fue, fue complicado, o sea, y entonces ahora, aquí estamos al otro lado y, o sea, yo no pretendo que esté la gente saliendo por ahí pensando en que, wow, este sitio tuvo que cambiar la otra vez, no, esa parte, pero, nosotros, eso está bien presente en nosotros, o sea, no hace mucho teníamos que ir a la puerta y decirte bienvenido, con una mascarilla puesta y sentarte a distancia de otro y, limpiarte la mesa con alcohol y, sí, sí, todo eso, eso, no fue complicado, sí, este, quiero hablar contigo de colaboraciones, pero voy a, ahora pasar con la otra mención de nuestros amigos de Ocean Lab, River Lake Taproom es presentado por Ocean Lab Brewing, y es que Ocean Lab lanzó su Battle Age Series, que es una serie de cervezas añejadas en barriles, las tres cervezas estuvieron disponibles en preventa, y, ya pueden conseguirse en Ocean Lab, yo tengo la Deep Brown Ale que es añejada en whisky, son una Deep Brown Ale añejada en whisky, una en Pinot Noir y otra Blunt en Pinot Noir, tengo la de whisky ahí en casa, así que estaba esperando que todo saliera bien en la operación que tuve con el nene, como quiero usarla de celebración, así que la tengo allí para dármela, cualquier cosa, pues pueden pasar por la página de Facebook de nuestros amigos de Ocean Lab, para más información al respecto. De las colaboraciones, hay algo que te había dicho antes de empezar a grabar y que quería hablar, cuando nosotros estuvimos en el episodio que grabamos con Camacho y con Juan de Zurich, lo que propició el episodio fue una colaboración que era el Ixil nórdico, pero anterior a eso, yo sabía la historia de este brewer que vino a ayudar a la gente del oeste, y que tú prácticamente lo llevaste por un tour alrededor de la isla, a visitar los cerveceros, y como que eso en cierta parte jugó un papel importante para esas colaboraciones que por ahí salieron, y yo siempre te tengo bien presente en lo que es el concepto de colaborar con otras cerveceras, por ese hecho y por el hecho de también lo que tú fuiste como que también un broker con su ave fest, y lo que se hicieron con las cerveceras puertorriqueñas en Colorado en el año pasado, a finales del año pasado, y creo que eso es sumamente importante para la industria, no sé siquiera hablar un poquito sobre eso, y no sé si quieras contarme lo que me contaste fuera de cámara, pero nada, siempre que pienso en colaboración, en ese concepto siempre estoy pensando en ti, en todo eso que hiciste, y para mí es bien importante lo que estás haciendo en esa parte. Bueno, para mí esa siempre ha sido como que la forma, el vehículo para aprender, para expandir conocimiento, o sea, yo entré a esto tarde en el sentido de que a mí me hubiera encantado, este, qué sé yo, mira, cuando yo me gradué de cuarto año, yo entré al colegio de Mayagüez por biología, si en aquel momento yo llego a saber que existía tal cosa como estudiar cerveza, es probable que yo me hubiera ido a buscar eso, porque pasar, para aquel tiempo el edificio viejo de biología quedaba para la pista vieja, si tenías clase a las 7 y media de la mañana, pasabas por ahí por cerveceras, y el olor a la cerveza era intenso, yo soy colegial, y te tiene que gustar la cerveza para pasar por ahí, después de haberte dado 10 la noche anterior, y estar bien con el olor, y entonces, o sea, a mí siempre el sabor de la cerveza y qué sé yo me atrae, pero a lo que voy es que pues, también tenía un interés en ciencia, luego de dos años me transfiero a Minnesota, y cambio el mayor, y empiezo a estudiar psicología, pero a lo que voy con eso es, que, que, cuando estudié brewing, no fui a una escuela de brewing, pues qué pasa, me meto a esto, y tengo que buscar la forma de aprender, pues de la forma en que yo aprendí fue, mencioné a stretch, Strange Crafts, Strange Brewing Company ahorita, yo iba a sitios como ese, me daba la cerveza y preguntaba cosas, y, y al principio yo no estaba haciendo cerveza para eso, yo lo que quería era aprender de lo que me estaba tomando, y cómo lo hicieron, sí, sí, me estaba bien curioso, y pues, poco a poco, cuando entonces me empiezo a, a adentrar en, en el campo de la cerveza, me doy cuenta que pues, yo puedo ir a una cervecería, observar lo que están haciendo, y aprender de lo que están haciendo, y, y pues, a nivel, ya a la vez llego a nivel comercial, pues, no puedo quedarme encerrado en mi propia cervecería, y solamente leyendo libros, o escuchando un podcast, y tratando de aplicar algo, tengo que ver lo que están haciendo otros, no solamente eso, pero entonces eso me lleva, a cuando llegué aquí en el 2018, que fue que, yo llego ya con una mentalidad de que pues, en Colorado se hace cerveza, sí, pero yo tengo que ver cómo se hace aquí en Puerto Rico, pues yo me di a la tarea de visitar, la mayoría de las cervezas que yo pudiera visitar, cervecería, que yo pudiera visitar en ese momento, y, de los que estaban operando en ese momento, yo creo que los visité a todos, o sea, eh, o sea, puedo empezar a contar ahora, pero, de los que, primeros que me abrió la puerta fue Boquerón, este, nada, ven acá, y yo ahí, me acuerdo una de las cosas que me decía, eh, operar una cerveza sería decir, floor drains, y yo, sí, 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 y yo no, o sea, tengo un drain pequeño en la mía, pero que, detalles como ese, uno aprende, o sea, tú vas a un sitio, donde alguien está haciendo cerveza, en tus condiciones, y aprendes detalles que ellos hacen, que quizás tú no habías visto. Yo recuerdo cuando visité a Juan en Zurich, la primera vez, y él no había abierto, yo creo que todavía, y él, medio, y él lo que hacía era, pero mira mi floor drain, era como que él estaba tan orgulloso de eso, y él no sabe lo importante que es esto. Sí, sí, usar bandejas de los buzzing trays, eso se convierte en el floor drain, pues, pues nada, pues, eh, atando eso entonces, a, yo sé, porque lo que estoy haciendo es yéndome hacia atrás, pues, antes de llegar aquí, estando en el homebrew shop, yo trabajaba con un muchacho, que ahora está en una cervecería que se llama Bruce Beers en Denver, y, y él y yo teníamos, pues, la misma meta, teníamos que trabajar en una cervecería, y entonces estábamos trabajando en un homebrew shop, que no es necesariamente el tipo de experiencia, donde alguien en una cervecería se vire y te dice, dale, tú sabes hacerlo todo, porque, porque no es así, tú sabes de escribir una receta y qué sé yo, bla, bla, pero, hay veces que, o sea, quizás no tienes experiencia usando un tri-clamp, por ejemplo, y cómo conectar una manga, pero puedes escribir una receta y puedes ejecutar una receta bien, pero no puedes conectar un tri-clamp, y en las cervecerías comerciales, generalmente, tú vas a empezar lavando cakes y haciendo cosas de cellarín y qué sé yo, pues, nosotros buscando esa oportunidad, desarrollamos un proyecto de hacer colaboradores, como el homebrew shop, con cervecería, y ese, ese era nuestro in, de poder meternos en una cervecería, observar, aprender de ello, y qué sé yo, pues, pues, ahí inmediatamente yo aprendí que, la herramienta que yo tenía a mi disposición iba a ser, entrar a otra cervecería, observar, ya sea, a modo de poder colaborar como, de esa forma, o, o decirle directamente al cervecero, quiero ver cómo tú lo haces, para yo aprender, y, y así mismo, o sea, la primera colaboración así aquí, o los principios de esas colaboraciones, fueron conversaciones con Alberto Camacho, él me visitó una vez, yo conocí a Alberto, a través de Joey Robles, que en aquel momento, bueno, Joey está con Buzz Lab, y, Joey lleva a Alberto a Callejón, y, ni nos ponemos a hablar de hacer cerveza, y me doy cuenta que, en cuanto a usar que va, y hacer el IPA, estábamos más o menos por la misma ruta ya los dos, y entonces yo dije, ok, aquí ya yo tengo un INDE, por donde es que, con alguien, para empezar a hacer cerveza, tú sabes, colaborar, y ver cómo él lo hace en su sitio, y que él vea cómo yo lo hago aquí, y qué sé yo, que, esa es la razón principal, para mí siempre es, ir a otro sitio, y aprender cómo es que lo hacen allí, y visitando todas las cervecerias de aquí, pues yo he aprendido un poquito de cada uno, de lo que hacen, o sea, cómo se adaptan al, pues a dónde estamos, entonces, normalmente, pues también vas a hablar de otras cosas, como, qué estilos también, puede uno ejecutar, y, tú puedes estar hablando con otra cervecería, que hace estilos diferentes a ti, y a la misma vez, te das cuenta que, pues ellos llenan esta línea, en el paladar, del público, mientras que uno, pues va por esta otra, y, que la función de todos nosotros, es darle al público, pues todo lo que, se quieran tomar, y entonces, cuando tú empiezas a ver también las conexiones, pues, dices, pues vamos a hacer algo, y, y pues sí, pues, me gusta eso, y entonces también, esto lo mencionamos, cuando hablamos, de lo del Ixil nórdico, yo creo que fue Juan, el, el que enfatizó esto, que es la cuestión de que, la mayoría de nosotros, trabajamos solos, y, sería bien fácil, quedarte ahí, en tu cueva, y trabajar solos, pero, cuando de momento, hacemos una colaboración con alguien, te das cuenta de otra vez, lo bien que se pasa, cuando estás haciendo cerveza con otra gente, y, y la dinámica, la dinámica, la dinámica de, de trabajar, de tener ideas diferentes, intercambiar ideas, que es bien importante, de eficiencia, yo creo que una de las cosas, que ustedes hablaron en ese podcast, era, lo versátil de la levadura, y como eso, pues, ayudaba mucho, la temperatura, de aquí de Puerto Rico, y que eso te puede ahorrar tiempo, etcétera, y, y, y también, otra forma de, de hacer cerveza, que acá, este, Juan la hacía de una forma, pero acá, el macho la hacía de otra, entonces, como que, ese, ese, esa forma de aprender, yo la veo siempre, como que bien divertida, porque es como que, un aha moment, es como que, ah, oh, mérate, es como que, intercambiar técnicas, hablar de ellas, y, definitivamente, eso, ese tipo de colaboraciones, pues, fomenta una comunidad cervecera, un poquito más unida, siento que, que, que es algo que es bien importante, que, fomenta la creatividad, a la gente, yo creo que le gusta ver eso, las colaboraciones, le gusta ver, que, que ideas, se trajeron a la mesa, y resultó en esto, a mí me encanta, yo cuando veo que, que van a lanzar colaboraciones, entre las cerveceras, esos son los, esos son los eventos, que yo quiero ir, si, me gusta ir a todos los eventos, pero si hay una colaboración, me gusta ir más, porque quiero, quiero ver, qué es lo que salió, de, de ese junte, de, de esas mentes, que, que vienen y empiezan a echar aquí y acá, y, ah mira, esta levadura, este lúpulo, y este es el estilo que salió, el que nos gusta, y esto es lo que estamos presentando, y, nada más me pongo a pensar, en, todo ese, ese proceso, de ver, a qué estilo iban a llegar, y, cómo fue que llegaron en esto, y, qué, qué puso cada uno, y, no sé, a mí me huele a la cabeza, cuando se hace, ese elemento es bien importante, lo de, lo de poder poner, a la gente a esperar por algo, o sea, cuando de momento, anuncian una colaboración, y de momento, hay gente con suficiente interés, que están esperando, a que eso salga, pues, eso es importante, claro, porque eso va a mover gente, hacia mi cervecería, y hacia la cervecería colaboradora, a la misma vez, cuando empieza a deconstruir eso, desde ese punto, hacia atrás, entonces, entramos en, en, cuáles son las motivaciones reales, para hacer esto, y entonces, eh, para mí, por ejemplo, está esa parte, de lo que estaba hablando, de intercambiar, y aprender, y qué sé yo, pero también está la otra, de, como cuando uno, era chamaquito, y, y, iba a jugar en casa del pan, y jugabas con otro juguete, eso, o sea, tú, tienes la oportunidad, de entrar a la cervecería de otro, o de otra, eh, cervecera, y, y hablar con ella, de, cómo hace las cosas, y utilizar su equipo, y hacer una cerveza, y, y al revés también, o sea, para seguir añadiendo, el ángulo a esto, la, ahorita yo estaba hablando, de la cervecera, la cervecera, bueno, que ella, ella ahora es dueña, y cervecera, de una cervecería, pero la persona, que me enseñó a mí, hacer sesón, que me dijo, una receta, se hace así, de este sesón, pues ella tiene, su cervecería, en colorado, y, y, la conexión que tenemos, más allá de eso, es que, cuando ella se fue del homebrew shop, para abrir la cervecería, yo entré al homebrew shop, por la posición de ella, entonces, yo le he hecho esa historia, a ella, de que yo aprendí, hacer sesón, por una receta, que ella me escribió a mí, pues, la cerveza sour, que yo hice, de la que yo estaba hablando ahorita, la hice con ella, la hicimos en noviembre, pues, de allí, salió, de que, ella me llama de la nada, así, y me dice, en julio, cuando te vayas de vacaciones, quiero ir a correr tu cervecería, ah, interesante, y ella quiere venir acá, a hacer cerveza, en mi cervecería, llenar uno, dos tanques, lo que sea que estén vacíos, mientras yo esté fuera, eso está interesante, y mi sistema, es mucho más básico, que el de ella, tú sabes, y, eso, ya yo sé, que eso significa, que yo puedo ir a hacer, lo mismo allá, ya ella me abrió la puerta, a su cervecería, entonces, para yo ir allá, y operar ese sistema, y hacer una o dos cervecerías, jugar con otro juguete, eso está interesante, y entonces, pues, algo va a salir de eso, eso va a ser otra colaboración, que se está cocinando, volviendo a las que se han hecho ya, pues, pues, el punto, pues, como en el Ixil, era, lo que ahora, en conversaciones, para otra colaboración, esta gente me dice, Alberto, me dice, esto es el pie forzado, el pie forzado, en el Ixil, fue la levadura, que va a ir, y, el uso de incógnito, que es un extracto de lúpulo, pues, cuando uno está haciendo colaboraciones, eso, es un pie forzado, el otro, la otra cervecería, la otra parte envuelta, te dice, yo quiero esto, o sea, empiezas desde cero, muchas veces, tú sabes, ahora mismo, por ejemplo, lo que mencioné, de la cervecería en Houston, este, ellos quieren hacer una sesión, yo hago sesión, pues, vamos a hacer sesión, el pie forzado es sesión, dale, vamos desde ahí, con una cervecería en Massachusetts, otra colaboración se está planificando, el pie forzado es, vamos a hacer GCPI, y, y, y lo que salga de ahí, y desde ahí empieza a trabajar, y hablando de GCPI, si voy a abrir una, se puede, dale, sí, este, que, me estoy quedando corto de tiempo, pero todavía tengo, un par de cositas para hablar, de, de un amigo de Ocean Lab, y Vivo Beach Club, en abril 28, tendrán, un Mother's Day Bazaar, se llevará a cabo el abril 28, con más de 70 exhibidores, que te esperan, con una amplia gama de productos, desde ropa, y joyería, hasta postres, y café, pendiente a la página de Ocean Lab, y de Vivo Beach Club, para los detalles, de este evento, para cerrar, vamos a darnos a Stacey, y, vamos a hablar de lo próximo que tienen, tenemos algo el 23, tenemos algo el 23, bueno, pues vamos a empezar con eso mismo, el 23 interesante, porque, antes de eso, vamos a hablar de la cerveza, salud, tenemos una Hacy IPA, la receta que más se ha elaborado, en nuestra cervecería, Desorden Ejecutiva IPA, nombre viene del tiempo, en el que empezamos a trabajar, en esta cerveza, se utiliza incognito, se utiliza bosque bike, y, sí, esa levadura, para mí, o sea, me cambió, pues, totalmente, la, la forma en que yo veía, esa cepa de levadura, o sea, yo no creía, en las que bike, yo, ah, eso es que fermenta caliente, y ya, es que fermenta rápido, y ya, de momento me di cuenta que no, que si la tratas como, le das las herramientas, para que haga lo que tiene que hacer, pues, y la tratas como una levadura normal, le das dos semanas, para que haga su trabajo, y que limpe, y que se yo, pues, al otro lado, puedes tener una cerveza, con un resultado bien parecido, a unas levaduras, que ya son más, eh, que la gente la ha utilizado, y que, y que está acostumbrada a probar, y pues, sí, o sea, está riquísimo, te puede hacer una cerveza, eh, y nada, está en esta cepa, yo hago hazy con una, y, y hago una, que una, eh, tipo West Coast, con otra cepa, que hace una cerveza clara, que eso es la, lo interesante de ella. Está muy, está muy buena, refrescante. Sí, esa, esa es la clave también, de, algo que me gusta con cerveza, no importa el estilo, es que sean secas, y que, que el, que no, que el azúcar no se meta al medio, vamos a ponerlo así, que los sabores que tengas, pues, es lo que queda en, luego es una fermentación, a la que se le ha dado la libra, la levadura, de hacer lo que tiene que hacer. Desorden ejecutiva, si pasar por allá, por cerveza y al callejón, y pídela, los nombres a mí siempre me han estado bien interesantes, dinámica fluida, este, tienes una por ahí, que es Río Prieto, la, la probé en el, cuando fui allá, a Yauco, este, pero me, mi novia, me la, me la, me la sacó de las manos, así que no, no me la terminé tomando yo. Traje par de ladras, que te las puedes llevar. Pero la probé está riquísima. Este, bueno, el 23 de marzo, tenemos 5K. Tenemos un 5K, y entonces, esto, no es un evento exclusivo, en el sentido de que, es exclusivo de ese día nosotros, pero Puerto Rico, Brewery Run, es una organización, que es una rama, de una organización nacional, en Estados Unidos, que organiza estos 5K, en distintos estados, también es Sota Brewery Run, Colorado Brewery Run, etcétera, etcétera. Y, Y lo particular es que, salen de una cervecera, o de un spot cervecero, y terminan. Y terminan allí. Y terminan con cerveza. Y se termina con cerveza, exactamente. Pues, nosotros vamos a abrir las puertas, a las 10 de la mañana ese día, tendremos cerveza sin alcohol, para comenzar el día, ya que antes de la corrida, pues, nos exhortan, a no tomar cerveza, nosotros respetamos eso, y, haremos nuestra corrida, estamos, a las 11 de la mañana, estaremos saliendo desde la cervecería, desde allí, vamos a estar corriendo, hacia, el área de la playa del Escambrón, que es, aproximadamente, 1.6 millas, que serían, 2.5 kilómetros, desde la cervecería, ahí se vira, y regresamos a Callejón, Callejón se completa el 5K, al completar la corrida, pues, tendremos cerveza para todo el mundo, más allá de eso, habrá un tiempo, pues, vamos a ponerlo así, de descanso, recuperación, y tenemos una sesión de yoga, por yogui cervecera, y, en esa sesión también, pues, se incorporó una cerveza, que estamos hablando, pues, de un 5K, sesión de yoga, y, dos cervecitas incluidas en el proceso, y, para completar, para uno estar tranquilo, y que se yo, pues, tenemos música en vivo al terminal, por, eh, Not Make the Goblin, que hace unos live loops, y, una música bien tripiosa, y, va a haber un pop-up de comida, por el 368 Café, que fue donde estábamos, para los del festival en Yauco, que, entonces, es una comida que se adapta muy bien al evento, porque, pues, estamos hablando de brunch, sándwiches, opciones así vegetarianas, que, pues, es un evento de por sí, pues, de, de, de temprano, de arrancar, eso de las 10, y estar ahí, hasta las 3, 4, 5, de, empezar el weekend, y empezar el weekend muy bien. Yo, eh, voy a correr, este, yo me apunté también, yo voy a correr. Yo par la semana, espérate, entrenando un poquito, porque, hace tiempito que no hacía absolutamente, ningún tipo de, es corro, camina, se permite caminar. Pero yo, tú sabes, yo dije, oye, si voy a ir, voy a, por lo menos, yo guiar, este, así que llevo, unas semanitas ahí ya, entrando en forma, para, este, por lo menos, no caerme ni desmayarme, aunque sea caminando. Sí, sí, sí. Este, tengo un hijo de dos años, y se me hace un poquito complicado, este, pero ya, este, voy por ahí, ya me toca, corrí anoche, estoy, estoy chévere. Está en pace training. Para cuando salga este podcast, este, pues, ya estamos ahí ya casi, este, al 5K, ya debo estar ready, este, para correr, así que, voy a estar por ahí, voy a dar, este, la cervecita sin alcoholante, voy a, sí, vamos a estar corriendo, yo voy a correrla, y algunos de los del corredor que trabajan también en calle, van a correrla, y pues, naturalmente, pues, vamos a tener personas trabajando allá, haciendo lo suyo, y, y, y nada, o sea, para pasarla bien, empezar el día bien. Para pasarla bien, hacer ejercicio, y pasarla bien, y darte la cervecita, todo bien chévere, yo voy a poner el, el enlace al evento del, del Puerto Rico Brewery Run, no sé si para cuando salga este podcast, habrá espacio todavía, pero, este, voy a poner el enlace con la información ahí, y si ya está, este, completado el registro, pues mire, dársela vuelta como quiera, este, la vamos a pasar súper bien, van a haber cervezas como quiera, va a haber yoga, se puede, a lo mejor puede incorporarse al yoga, este, si, no, eh, no son, eh, exclusivas las dos actividades, puede hacer una o la otra, claro, que, el que corre no tiene que hacer yoga, el que hace yoga no tiene que correr, y después por ahí, mira, se va a caminar por el Vío San Juan, después de eso, coge su fresquito, visita otros negocios, visita otros eventos, este, así que, eh, Vío San Juan se presta por muchas cosas, así que, este, están todos invitados el 23 de marzo, el sábado, allí en, en Cervecería del Callejo, Tony, gracias por, por darte la vuelta, y por siempre estar disponible, para cualquier cosa que no invento, este, gracias por, por la cervecita, y ya nos quedaremos tomándonos alguna por ahí, me tengo que ir despidiendo, gracias, este, Tony, por, por tu tiempo, por tu talento, y por la cervecita que está muy rica, este, yo por acá, me despido con todos ustedes, gracias por sintonizar otro, otro episodio más, de, eh, tabroom, recuerden que pueden ver todas las noticias, y todo lo que publicamos, en craftbeergeneration.com, y en las redes sociales, como craftbeergeneration, la mercancía, la pueden conseguir en craftbeergeneration.shop, así que me han preguntado por las copas, las copas no las tengo en esa tienda, eh, próximamente voy a hacer otro, otra tirada de las copas, este, no tengo suficiente como para venderla ahora mismo, pero, estén pendientes que cuando tenga disponible, pues voy a estar, eh, publicándolo, gracias Tony, gracias a todos, gracias a la dirección allá de, eh, Wilton Vargas y José Izquierdo, que es productor y también editor, gracias a Werneticos Internet Studios, por siempre darnos el espacio para grabar, Taproom, síganos en, en internet, en Facebook, en Werneticos Internet Studios, y en estudios.werneticos.com, eh, para que puedan también ver todos los servicios, que tienen disponibles, de producción, de video, y audio, así que nos vemos en el próximo episodio, de Taproom. Te ehanó.